Pues amigas, amigos, buenas tardes. Un día de fiesta para el municipio de Pénjamo. Y pues en esta ocasión, ustedes lo pueden apreciar, estoy constituido aquí en lo que es el acceso a la comunidad Colorado de Saavedra. Una de las comunidades más emblemáticas del municipio de Pénjamo, desde luego, por su gente trabajadora, por su gente laboriosa, por su gente que brinda, brinda alimento al municipio de Pénjamo y municipios cercanos. Pues la agricultura en esta zona, amigas, amigos, es una agricultura exitosa y que pues desde luego permite que sus habitantes pues tengan ese albedrío de poder sembrar lo que son los granos básicos, como lo es el maíz, el sorgo, el trigo y pues en esta ocasión, amigas, amigos, vamos a ser partícipes de la inauguración del camino de acceso. Señoras y señores, amigos del Colorado de Saavedra, buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a la inauguración de la carretera de acceso a su comunidad. Para iniciar nuestro evento, me voy a permitir presentarles a quienes nos acompañan en esta inauguración. Se encuentra con nosotros, nuestro presidente municipal, el doctor Juan José García López. Buenas tardes. Agradecemos, nos reciban en su comunidad, a la delegada municipal, la señora Gloria Navarro Pelagio. A la subdelegada María Remedios Ramírez Ramírez. Nos acompaña también la arquitecta Zulema Alcántara Arredondo, directora de Obras Públicas Municipales. Se encuentra con nosotros el ingeniero Francisco García Pérez, coordinador de supervisores de la dirección de Obras Públicas. Tendremos a continuación una explicación técnica de esta obra a cargo del ingeniero Francisco García Pérez. Muy buenas tardes, es un gusto estar en su comunidad Colorado Saavedra, para entregarles una obra de suma importancia para ustedes, como lo es la rehabilitación del camino de acceso. En esta ocasión, colocamos únicamente lo que es la carpeta asfáctica de 4 centímetros de espesor, ya que anteriormente había sido rehabilitadas las terracerías con un sello, un sello premezclado. Mencionarles, la longitud del camino es de 1,386 metros de largo, el ancho es de 6 metros, 3 metros por carril. Se pintaron, como ustedes lo aprecian, las líneas separadoras de carril y colocamos 4 topes, así como la señalética que nos estipula la normativa, lo que es el límite de velocidad, la ubicación de los topes, el cruce de ganado y el paso de vehículos agrícolas. El monto de inversión para este trabajo fue de 2 millones de pesos. Por mi parte es todo, felicitarlos por esta importante obra y que tengan excelente tarde. Agradecemos la explicación del ingeniero Francisco García Pérez. A continuación, vamos a escuchar unas palabras de agradecimiento por parte de la subdelegada, la señora María Remedios Ramírez Ramírez. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que haya venido parte de la comunidad. A darle las gracias aquí al centro ciudadano, presidente, señor Juan José, porque nos hizo el favor de hacernos del acceso a la carretera. Ya ven cómo estaba de feo, cómo andábamos todas enlodadas. Nosotros que trabajamos en la mañana, íbamos todas a otras casas, a Pénjamo. Me da mucho gusto y que ya tengamos nuestra carretera. Muchas gracias y es todo y que pues aprovechar. Y muchas gracias, señor presidente. Agradecemos las palabras de la subdelegada municipal. Tendremos también unas palabras por parte de la delegada municipal, la señora Gloria Navarro Pelagio. Buenas tardes y gracias a todos por venir. Le damos las gracias al doctor que nos hizo el favor de hacernos la carretera y no nos cobró ni cinco. Y es lo menos que podemos hacer. Le digo que aquí se sirven cuatro comunidades y cinco. Y le digo pues que muchísimas gracias, doctor. Y es bienvenido a nuestra comunidad. Y le doy las gracias a nombre de todos. Agradecemos también las palabras de la delegada municipal. Fiel a su palabra, fiel a su compromiso. Dispongámonos a escuchar el mensaje de nuestro presidente municipal, el doctor Juan José García López. Gracias. Buenas tardes a todos. Hoy me da muchísimo gusto venir aquí al Colorado de Saavedra nuevamente. Primero, pues, este, entregar lo que es la calle. Ustedes saben que esta carretera estaba completamente acabada. Todos la habíamos visto. Lo que era, estaba completamente acabada. Esta carretera se hizo en dos etapas. Miren, hay que decirles, y ustedes lo vieron, la primera etapa la gestionó el senador Erándi Bermúdez. Fue el que gestionó la primera etapa. Y no lo hizo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por la gestión que hizo el senador. Posteriormente, bueno, pues, este, sabíamos que la calidad no era suficiente. Si la dejábamos así, era como se había hecho la primera vez la carretera. Con el tráfico que hay en esta carretera, pues, pronto iba a estar destruida. Y fue por lo que el municipio hace la segunda etapa y ahora, este, encarpetamos la carretera, esperando, pues, que nos dure mucho más años, ¿sí? Eso es lo que esperamos que ahora sí resista ya el tráfico y que nos dé la vida más larga que debe tener esta carretera. Todos sabemos la importancia de un camino. Si tenemos una buena carretera, primero, pues, todo el mundo va a llegar más pronto al trabajo. Así es de que eso nos genera ese progreso. Pero también nos da salud, porque llegamos más pronto al médico cuando vamos al médico. Nos da educación, porque salimos a la escuela, todos los muchachos también. Y nos da seguridad, porque también las patrullas llegan más rápido. Todo eso es lo que representa un buen camino de acceso, representa seguridad, salud, educación y progreso. Y hoy, bueno, pues, gracias al apoyo que tuvimos en el ayuntamiento, podemos cumplir con este compromiso que teníamos aquí en la comunidad. Aparte, aquí en la comunidad también se lograron colocar 36 termosolares. Fíjense, ahorita tan caro que esté el gas. A cada familia que se lo logró colocar un termosolar, dejó de gastar, por lo menos al año va a dejar de gastar 6, 8 mil pesos de gas LP. Si se mantiene así de caro como está ahorita, deja de gastar hasta 8 mil pesos al año. Ya son 8 mil pesos que puede emplearlos en alimentación, en medicamentos, en vestido, en otra cosa. Porque ya tiene ese agua caliente las 24 horas ahí en su casa, sin tener un costo adicional. Así como se colocaron 36 termosolares aquí en el municipio, miren, en todo el municipio tenemos 37 mil viviendas, hay 37 mil casas. De esas 37 mil casas a 10 mil viviendas, 10 mil familias, les colocamos un termosolar por cuenta de la administración municipal. Quiere decir que son 10 mil familias del municipio de Pénjamo que el día de hoy no pagan gas para calentar el agua. Tienen el agua ahí las 24 horas que les da la salud de tener ese agua caliente, pero también cuántos miles de kilos de gas dejamos de quemar, ¿no? Que ya no hay combustión, entonces también disminuimos la contaminación. Y así fue como fuimos avanzando aquí en el municipio con ese programa de termosolares. 10 mil termosolares se colocaron aquí en el Colorado todos los 36, pero recuerden que tenemos más de 700 comunidades. Por eso es que van quedando pues regados por ahí en todo el municipio estos 10 mil termosolares que tuvimos la oportunidad de colocar el día de hoy. Y bueno, pues hoy ya estamos a unos días de terminar la administración. Yo estoy aprovechando para decirles gracias. Hace mucho tiempo, un día vine por aquí con ustedes, les pedí la oportunidad de estar al frente del municipio. Me la dieron y bueno, gracias a eso tuve la oportunidad y tengo el honor, vamos, me siento muy honrado de esa oportunidad que me dieron. De ser el primer presidente que duró seis años en una administración aquí en el municipio de Pénjamo. Hoy quiero decirles gracias, gracias por esa oportunidad que me dieron. Yo cuantas veces he venido al Colorado de Saavedra, siempre me han ustedes recibido muy bien, me han atendido muy bien. Bueno, pues yo quiero decirles gracias. Tuve la oportunidad de estar al frente seis años. Ya me quedan cincuenta y tantos días nada más para entregar la administración. Bueno, pues es el momento de decirles gracias. Gracias por su amistad, gracias por la atención que me dieron y gracias por ese apoyo. Que tengan muy buenas tardes y que Dios los bendiga a todos. Agradecemos el mensaje del presidente municipal. Vamos a continuación a acompañarlo precisamente a nuestro presidente, a las delegadas, a nuestras autoridades. Vamos todos juntos a realizar el corte simbólico del listón inaugural. Acompáñenos, venga, súmense a este corte simbólico. Pues momentos de gran satisfacción, momentos de gran alegría, de beneplácito para los habitantes de esta comunidad, el colorado de Saavedra, que pues como ustedes lo acaban de escuchar, amigas, amigos, pues ya en breve, en breve, pues van a cortar el corte, el corte del listón. Ese corte inaugural. A la voz de tres, a la una, a las dos, y a las tres. Y ahí se está realizando ese corte simbólico. Bravo, bravo. Ese corte inaugural tan esperado, tan anhelado por todos ustedes. Una comunidad más, amigas, amigos, que se une a los beneficios de la administración pública municipal 2018-2021 de Pénjamo, Guanajuato. Más que agradecer su apoyo y su confianza. Juntos lo logramos. Juntos avanzamos. Porque en Pénjamo hacemos las cosas bien. Felicidades, que tengan una excelente tarde.